¿Cuál es el cuaderno único? Las tachitas de especiales, que son también colaboraciones como ambos, con sus redes sociales, con las cuentas. El siguiente es el cuaderno único. Como... Ok. Como Cariño. Sí. Porque, literalmente, a través del cuaderno es donde puedo ver cómo está avanzando el cuaderno y qué tiene que afectar. Y mucha base. Mucha base. Realmente está bien expresa. Estoy feliz con él. Con lo que avanzó, con lo que aprendió, cómo se comporta. Como objeto re positivo para mí, definitivamente, es un tema de la educación emocional. Otra cosa que yo creo que es también re importante, es los esfuerzos que le da Rosalía. Que somos leyendas. Por ejemplo, por ser un padre con tus esfuerzos asustinos. Ah, sí. Está bien, te felicito por tu esfuerzo. Es un beso muy importante. Ah, sí. Sí. Lo que hace a su lugar de colegir. Y eso es lo más positivo. Es el estímulo que recibe la gente. Muy bien. Y que me ayudan a mí. Y a través de eso, sabemos qué pasa, que lo traemos. Es maravilloso. Muy bien. Muy bien. Y algo para regresar y cambiar con muerto. Sin haber hablado por ahí, ya ven, creo. Y con el tema de la área de la tarde. Hola. Bueno, yo no dejo ni el papá buscarme. Pero también soy cuidadosa en esto de que este punto hay. Que siento que hay montones que jugan. Y no sé cómo me siento. Pero va a ser más que jugoso. Y no sé si se va a buscarlo, digamos. Me siento de todo cómoda con irse a la época de la tarde. Ajá. Perfecto. Buenísimo. Gracias, Pedro. Bueno. Sigo mi truco. Yo traje una bronca suya. Y, en realidad, más pensé porque me parece que lo que nosotros hacemos en este caso como Artisa ha sido un trabajo en conjunto. Yo he traído algunos problemas que he tenido de seguridad y que los he planteado y he visto unos resultados increíbles. Todo tiene que ver con eso de las emociones. Y esto junta. Para hacer todo. Entonces yo junto a los que estemos en más calor de Patricio es y los agradecimientos. ¿Sí? Yo trato de juntar todo para formar, para hacer leer lo que todos queramos. Por ahí, no sé, al principio del año, yo tuve mis inseguridades, tuve, para parecer, caminar sobre, me planteaba si no que había hecho lo que había hecho bien, desde el colegio, de sus compañeros. Tengo el problema que dijo ella. Que somos mujeres, en el caso de Martín somos tres. Y a veces es difícil interrecuerden con otros chicos cuando están, cuando están, cuando están, cuando están, cuando están. De hecho, él nos rota con su lenguaje. Que es muy amplio, muy adulto. Y a veces eso, este, yo trato de que él se ama al niño. Que, que, que la cosa vaya de a poco. Entonces mi humanidad no lo dejo porque junto todo de lo que necesito. La verdad es que esa es la idea de la vida. Y, y algo más para resaltar, la educación emocional. Para mí, la parte emocional de la manera que, bueno, que lo manejó Rosalía por poder. Y, encima, él le manda. Le manda. Que no se pasen los días que tiene educación emocional. Porque yo, aviso a la directora. Quiero decirte, eh, quiero tener este cuate para decir que realmente, me gustaría, si algo me convenció en el colegio, fue de la manera en la verdad. Cada emoción, cada, cada manera de saber cada chico. De qué manera hemos podido ensamblar un grupo con diversas personalidades. Y con diversas maneras de vida. Este, y eso a mí, realmente, me provoca una emoción muy grande. Porque él y la maduración de Patricio ha sido un honor. O sea, la verdad que sí. Ay, gracias. Y, algo, lo de Inglés. Historia de Puerto de México. París Global Vítics. A muchos de ellos lo saben. Hace dos años de edad. Este, pero de acá también. Es cierto, no recibo ningún tipo de información por parte de él. Sí, por parte de él. No asignamos las medidas. Todo eso sí. Este, y el horario de tránsito también. Me parece muy certificado. Lo traigo a dormir en el auto. Paro a parante. Lo despierto. Es todo un tema porque, como nosotros trabajamos. Cuatro y cuatro le hemos obligado a dormir. Y, si es, la de la oficina. Ah, no. Esa es la forma. Claro. Y ahora, hasta que yo no llegue, me daba primero. Y hablamos de lo que hicimos, son las 12 de la noche. Y le invita la actividad esportiva a la tarde. Te voy a ir a hacer. si no pueden tocar un pedaño que duerme claro, es el de los niños bueno, yo creo que tenemos problemas con el gesto estar, porque ya no sé si le cuesta en las mañanas con sal, en aquel, no se está en un trigo en el horario, por ejemplo, los miércoles es complicado porque ella ya vino a la escuela vino a dibujos a las fiestas, tiene que no duerme tiene danza a la tarde que hasta que terminamos de pasar el escenario al otro día eso es difícil, ¿verdad? es una de las mañanas que muchos tienen me parece que hay mucho, mucho, mucho esfuerzo y no sé si se me entienda porque ya les ha dicho si están cansados no vienen ¿no más que un módulo más al medio día nos ayudaría a ver eso a no tener que ir y volver no tener que ir y volver se pasa en el baño y se pasan paseando la tarde junto al baño que no cuentan y no encuentran y no escuchan bueno, gracias bueno, gracias ¿ya la viene? ¿ya la viene? a ver, ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? ¿cuál es la tarea? la tarea la tarea la tarea La Lila es la más chica. Entonces, a mí el cuaderno de tareas, porque por la forma de ser de Rosalía y por como amanejadora, es porque son puras y muchas tareas acompañadas. Los chicos son relativamente autónomos, es que el año no mide la tarea. Pero el proyecto de tareas, este año, tuvimos que compartir su significación, digamos, completamente. Y la cartuchera, porque en realidad no me conecta con la forma de ser de ella. Porque en la cartuchera está todo un lápiz, todo un recortador, un recortador, un recortador. Y a mí me llama mucho la atención, porque como otro, le duraba una semana y media los lápices, no había más lápices de todo el año, no había reglas, la Lila viene todo. Y eso para mí es distinto, digamos, ¿no? Entonces, eso por ahí es lo que se conecta. Para las cosas, las cosas positivas, digamos, un poco lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, que me pareció una cosa increíble de llevar al cabo, digamos, porque yo creo que es el recortador que se peora mucho y se usa mucho como el logro, como el piso. Pero una cosa que tiene que logro y otra cosa es que pasa, ¿sí? Que es educar el valor. Entonces, eso es algo que sumamente cómico, ¿eh? Pero cuando el chico lleva el valor o entiende que se trata en el tan fondo de la cosa, es lo que realmente es valioso. Lo otro, si se declara, si se dice, si se imprime, si se rompe, no tiene gente. ¿Entendés? Pero en la educación, en valor, en el que un chico anda alambre, en el miedo a colores, en el respeto, en el escuchar, en eso yo tengo, a ver, tengo ocho años en la institución, ¿sí? Y eso yo lo escuché desde que vengan, ¿sí? Ahora, de escuchar a que eso se tiene a la clase, que esté transparente, las relaciones que tienen entre ellos, porque tuvieron un conflicto que estamos en aquella clase. Y que aún con esos conflictos no hayan entendido, que hayan podido elaborar e elaborar, que no haya quedado un cicatriz de grupo en luchas, ¿sí? Y, junto con esto de la educación, en valor, hay algo por ahí que también, por ejemplo, hay una gracia. Hubo en algún momento una mamá que les llamaba la prodigida, y la respuesta que nos salía fue, es que yo escribo muy materiales, tantas cosas que a ellos no les alcanza el tiempo. O sea, el valor y la traducción, el enseñar y el conocimiento por sobre la prodigida, que un chico que no ha ido, y si el prolijo, pero no entiende, y la verdad no que... Pero, o sea, entonces, a mí yo siento que los valores están muestras en el lugar donde tienen que estar. Y que para mí no es un tema, ¿no? Dejan darle bastante prodigio dentro de todo, aunque no hay grado, pero no es lo que importa, que después uno ve a los docentes que corrijen que la cosa es tan mal, porque nuestro hijo, porque no se entiende, que no valoran el contenido, ni el proceso, ni la información, ni lo que aporta el circo, ¿no? Bueno, otra cosa que es, para mí, de respaldarte por su vida, es que con la tonelada de cosas que le da, está todo por mi vida. Porque yo en otros grados he pasado meses, sin que se mire la tarea, sin que se mire el cuaderno único, digamos. Y si no es un hijo, digamos. Y este conocimiento tiene cuando está muy bien, está muy bien, cuando está muy bien, cuando está muy bien, cuando está más menos, cuando va de seguir en contacto, de seguir en contacto, y bueno, y eso habla de que la tarea se destruyó, no es que le pasaste así, sí, sí, sí. Hasta miedo. ¿Eh? ¿Vieron el cuaderno? En el libro de Matemática 1, hasta miedo, si me vieron viendo, no sé si. Sí, sí, sí. Y eso es el respeto por el chico, eso es la verdad al proceso que está llevando. Y por último, que para mí no es sumamente importante, es que no está desconectado, sino simplemente, y otro tema más, es la profundidad en los temas, es tratar como, digamos, de la cantidad, con otros temas, porque yo creo que es una forma de no significar la inteligencia. Y tanto, yo creo que es de conocer y de estar capacitados para enfrentarnos a estos temas. Es interpretarnos a su manera, la van a contar como la mujer de seis años y la van a interpretar como la mujer de seis años. pero no tienen que vivir en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi vida. No digo que hay que enseñarle todos los instrumentos, sino, simplemente como ejemplo de que ellos están en condiciones de aprender a representar contra, digamos, si tienen a alguien que les facilita. O sea, que el ser facilitador es lo que tiene en la carrera, en la carrera, en la carrera, en la carrera, o sea, lograr que cada uno con sus capacidades aprenda, ¿sí? Porque el aprendizaje lo hace al chico, no se lo enchufa al docente, digamos, o sea, el aprendizaje propio al chico, el docente tiene la habilidad para llevarlo por el camino que tiene. Y yo creo que, no sé, creo que esto es una habilidad, yo no entiendo todavía cómo hiciste para meter todas las cosas que es puro en el diablo, como es, y que les haya quedado dentro. O sea, que, para mí, el 99% de cosas buenas me quedó el dolor, no más, de algún problema que hubo con esta mena que se fue. Y por ahí, no conozco los detalles, por lo tanto, va a ser de valor final al respecto. Simplemente, que si, y, que si las intervenciones fueron también, que no sé si por ahí, o no fueron acá, o por ahí la discusión, como para hablar con estos padres, y decir, bueno, porque los chicos lo resumieron muy bien, no pudieron resumir, en el grupo, los dos, ¿de dónde? ¿de dónde? O sea, ellos no pudieron hablar, se pudieron sacar a conversar y resumir. Y, pero es un portazo que, que me parece que no es justo con el grupo, el tener, por eso, no sé qué pasión, eh, si los padres, por ahí, tuvieron otro partido, y se, y se prendieron, de alguien, era ella, o el otro de él. o sea, no es la forma, no es la forma, bueno, nosotros tampoco, creemos como institución, que no es que se tiene que ir uno, o el otro, o sea, yo no quiero que se hagan uno, es por eso, pero aparte, aparte, es como hablamos con Daniel, o sea, uno, diferencia el contexto, va a tener, al cien, toda la vida, es una cien, no puede ir echando, no, o sea, no podíamos, entonces, perdón que, me está convocada, pero a mí me parece que esto sucede, muy al principio del año, que se ha tenido, el espacio de tiempo, Diana, para poder trabajar, por la parte emocional, como decir, por eso, que no hay un hijo, me parece que yo he sido otra, o sea, darle tiempo a ella, para poder, pero a ella, a ella, a ella, a ella, el tema ese, cuando después, se dio desbordada, no ha decidido otra cosa, y cuando, ustedes deciden, tener vacas, sus hijos, y cuando son los monganos, no, tratamos de eliminar, lo mejor posible, pero si después, es, no hace el proceso, la niña, no le permite, también la familia, y la mamá, se ha decidido otra cosa, o es ella, o es el otro niño, yo creo que no, todo el fondo, si es que no es así, porque entonces, esto de educación emocional, no está haciendo efecto, por eso, no se le dio tiempo a ella, no se le dio tiempo a ella, y hay una conversación, como yo tuve, con mi cerca, muy al principio, donde yo le dije a ella, eh, a mi hijo, lo educó yo, sí, a la niña, a la niña, y no es una cosa, que lo digo, o que lo digo, de la educación, me, me ocupa, y me preocupó yo, terminar de morir a un chico, lo hace en el colegio, con la ayuda de la profesión, y por eso, la presentación, no, pero yo creo, que la parte emocional, no se le dio, no se le dio, no se le dio, la familia, ya no le dio tiempo necesario, para que ella pueda, valorar eso. No, por eso, si, respeto y comparto, en términos de la universidad, es, no, por eso, respeto y comparto, en términos de la universidad, es, no, no, yo, 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 una, comparto, la universidad, y la universidad, y la universidad, y la universidad, que es una cuestión, muy delicada, muy delicada, eh, no se si, cada uno de los niños, con mi hijo de editar, en un lugar de tu papá, con su hijo, y, todo lo que es. ¿A mí no se haría tiempo? Yo también, no, el tiempo, cuando, cuando su hijo, no se, pero, aquí está en un lugar, y, eso, yo también, no me haría, por un momento de mi educación. No, no, no hacía mi opinión, no hacía mi opinión, yo estoy de acuerdo, pero, si lo has escuchado Patricia, Creo que hubiese hecho lo mismo, creo que hubiese hecho lo mismo, lo que pasa es que yo participo por ahí, lo que hicimos en casa fue darle el tiempo a él y yo lo tengo que hacer. No, no, bueno, yo lo que quiero hacer es por ahí un poco mi comentario y lo hace separar, pero no, 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 no. No, 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 no momento porque está teniendo un conflicto de relaciones acá dentro del grado y si hubiésemos tenido que seguir pidiendo y hubiésemos ido a la dirección y se han insistido porque hay que pelear por el lugar del chico, digamos. Me parece maravilloso que todos los papás que hacemos, que trabajemos, que lo tratamos. Por eso me contestaba tanto cómo se maneja acá el tema del conflicto. No tenés, en este caso matricular, no me salían por eso. Simplemente yo iba al tema de que la intervención de cosas, de la infusión, sea dentro de lo que se puede, lo va a tiempo porque el famoso bullying que te decían ahora es que es porque tiene el cuello torcido, porque el pedido es penosa, porque... Y créanme que estamos, la docente, incluso en el recreo, cuidando y derribiendo. Yo creo que es un fenómeno social que se puede ser. La invita a la negación y que a una le duele más porque le toca el chico. No, 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 no. Es que nosotros estamos somos de greco, no, no. Ahora no es que me voy a decir, pero... Esa es la relación. Yo creo que es un fenómeno de la casa hablando, no, se la mina, a ver qué te pasó, qué te hicieron, no. Es increíble, y también es increíble. Es cierto, a... ...cuidar el otro, a él, 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 a él. Y aprender a concluir juntos, como acá, concluyen juntos, así que pienso. Eh... Muchas gracias, Claudia. Muy buenas noches. Y ahora... ¿Tú qué serás la última? Bueno. No, bueno, yo elegí un libro. Este... Porque, bueno, creo que el libro por ahí... ...se puede ver lo que como Valentina aprendió este año, porque ella aprendió a... ...a vivir este año, está aprendiendo a leer. Este... ...también todo lo que ha fomentado de la identidad... ...de compartir con nosotros los ocho años a los niños. Este... Vale, realmente, ha nacido muchísimo. Eh... Ella ha tenido, entre estafas de años anteriores, pero como ha nacido este año... ...se fue increíble. Eh... Sobre todo en... ...cielo con mi literatura, el aprendizaje, pero más que nada, lo emocionante. Yo creo que ella, eh... ...puede expresar la cosa suficiente, que antes ya no... ...prácticamente lo hacía. Este... ...conversa de cosas... ...a que era muy... ...como decía para el judío... ...que antes la escuchó mucho... ...o que ella viene... ...y su puta de la vida. Sí, sí, sí. ...el... 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 ...bueno, eso me ha sorprendido mucho a mí. Eh... ...eh... ...porque ella es como que... ...se le dio, eh... ...el... ...el... ...yo la veo como que ella... ...eh... ...eh... ...el... ...que ella siente que tiene mucho fuerte atrás... ...y que puede. Exacto. Eh... ...entonces... ...eso yo... ...bueno... ...te agradezco eternamente... ...por eso mi miedo también de lo que va a ayudar... ...el... ...sobre todo para que ella... ...estamos muy felices con esto... ...pero bueno... ...como padre te conocí... ...ya vení pero... ...ya vení pero... ...este... ...azul y bueno... ...yo te agradezco todo el acompañamiento... ...positivo... ...la inteligencia emocional... ...de parte de lo que han trabajado este año... ...me parece buenísimo... ...eh... ...esto de... ...de... ...compañerismo... ...de compartir... ...de la solidaridad... ...como decía... ...que son prácticas... ...que... ...que... ...no soy palabra... ...que es un poloer... ...helo irse... ...esto de que... ...bueno yo... ...yo... ...que son malos mayores materiores... ...erguien... ...como de las cosas... ...como de... ...que es que este año... ...no... ...ha da lío... ...o sea... ...no... ...que han manejado... ...se han disueltos... ...eh... ...no han solucionado... ...exactamente... ...se han escase que creeran... ...se metan... ...a escase solucionado... ...calan... ...positivo... ...so... ...el clima... ...de... de la aula, de los chicos, como vos, me pareció algo excelente. Y lo negativo y el tema de la paz. Y más que yo tengo tres por ahí, entonces es un tema sobre todo me apena por el tema de la vida. Yo valoro mucho la idea de la vida. Y serán cansados. Por ejemplo, ahora mi más carne de tercer grado, ahora está en una frontera de límite y no se puede durar, pero porque el cuerpo no está muy bien porque está abortado. Si está abortado, la gente no tiene. Claro, entonces, por ahí no puede hacer el supernimo deporte, cosas que para mí son importantes para un chico. Entonces, por ahí yo lo veo a Valentina, como decía, un día me pasa eso y me va a trasladarlo a tres después. O sea, eso es todo. Y por ahí también decía, si vale la pena, vos decís, bueno, tienes un error que esto le haría muy bien fuerte. Bueno, hagamos el esfuerzo, pero yo aparte la felicidad de la vida es a la tarde. No a Valentina, pero sí a la más grande. ¿A la que es? Ahora le va a estar. Entonces, no se puede decir, bueno, al final, como que se extiende demasiado en cada hora y no termina de repetir lo que debería rendir para sacar otras cuestiones de contenido y que tenga su tiempo para su tiempo. Para que se venga más. Claro, entonces nos adoptamos nosotros, se abotan los chicos y no termina el movimiento. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Nos falta ya su... Eh, nosotros traje en uno, pero sí pensé en uno. Sí, sí. Decía que lo van a... La cartuchera es el rojo, ¿no? La cartuchera. Sí. Digamos, yo siempre trato de rechacar la punta de lápiz y se dice como, para proporcionarle a él que tenga las herramientas en condiciones para que pueda ser las cosas que tiene que hacer acá. Ajá. Eso es como... Como objeto simbólico de esta relación. Sí. O sea, fue la familia. Yo estaba en contacto con una cartuchera desde hace muchos años. Mirá, mirá, mirá. En contacto de nuevo. El honor a te pregunto, algo... Vamos, siempre empezamos con lo positivo. ¿Algo positivo que quieras resaltar vos? Sí, yo justamente esta instrucción en el rechacar de los chicos de lo que es la historia del clipe emocional. Sí, sí, sí. Porque yo lo veo, si bien Nico es un chico que siempre dice lo que le pasa, lo que tiene esa característica, lo veo remarcado y interpretado desde que apareció esta historia del clipe emocional y se refleja en la procesada. Yo lo veo así también como habla de lo que aprende música, pero creo que está favorecido por la inclusión que existe el voz de esto, de que no pudieran escuchar sus emociones, es decir, cómo se sentía pulanito, si le pasa a este, cómo se sentía a él y hacer como sí de esa situación. Ah, sí, pero... a mí me parece fenomenal eso, me parece mucho más importante es decir, en este momento que si leen más de corrido que menos de corrido, si escribes que puedan conectarse con lo que les pasa a él. Eso a mí me parece fenomenal. Sí, la verdad que a mí la conozco. Lo aclaré a mí. Y algo negativo, o sea, de revisar, para mejorar, para dar esta mejor calidad... Yo no pienso ninguna opinión negativa. Lo que sí puedo decir es que... pero no sé si estoy hablando, sabiendo, es que así como yo creo que él me cuenta cosas de cómo hacen matrimonismo, juegos de educación... Con respecto a la materia de inglés, hay absoluto silencio aparte. Yo no sé si hay... Absoluto silencio, yo no tengo registro de que él ha aprendido algo de inglés. Y cuando le pregunto, están muy en volar, digo. Básicamente. Y si es... Y yo quiero soltar una canción que a principios de año ellos tuvieron otra audiencia. Ah, sí. Sí, ¿y qué? A principios de año Rocco vino cantando una canción en inglés. Sí. Fueron los primeros días. Sí, 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 sí. Nunca más supe nada en inglés. Se lo pregunté, pero no. Sé con silencio. Ni bueno ni malo. Y no así con otras actividades. Totalmente. Música, él canta, vamos. De computación. Él comunica mucho el juego. Voy a llevar esta inquietud porque está bueno. Y este es el espacio que alimentamos porque vuelvo a aclarar, acá está la señora vice-directora que se está prometiendo. Es un espacio muy importante. Su voz es muy importante, en serio. Y queremos que libremente puedan empezarse. Silvia. Yo tengo la materia prima y la sello pinta. Realmente, estoy muy feliz por todo lo que están haciendo. Pienso que las maestras comunes les enseñan a leer, escribir, sumar, acercar, pero Rosalía les usó toda la ecogía y les enseñó a resolver los clientes, a ser felices, a cocinar, a jugar, a respetarse. Un montón de cosas que no sé si yo tengo miedo el año que viene. Claro, claro. Y porque yo te dije que después de esto, si no, no te lo haré. No te lo haré. Ay, no, gracias. Gracias, Silvia. Vamos a ver un poquito. 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 Todo que se aplica sea aplicado de otras maneras a lo mejor, pero que sigan hablando. Sí, todo se compara. De inteligencia emocional, de hacer proyectos, del proyecto de curar el ambiente. Bueno, de todas las cosas que hizo, me encantaron a mí. Y bueno, como cosa buena, todo. Todo. Yo como todo. todo. No como esto. Es de Rosalía. Rosalía. Una obra de arte. Gracias, András. Y no tengo nada malo en particular. Nada malo. Para nosotros, le hablo con la institución, la presidencia, el señor Averet, es muy importante su voz. Es muy importante para mejorar cada día y poder firmarle a cada uno de sus niños y niñas la mejor calidad educativa y la felicidad. ¿Qué me gusta decir eso? Calidad educativa y felicidad. Porque a mí me gusta que vengan y sean felices. Que disfruten de su infancia. Porque es una etapa maravillosa. Entonces, lo que tratamos con estos objetos, que sea un disparador, para que ustedes puedan expresarse libremente, sin miedo, sin atraduras, de los aspectos positivos, que vamos a ir registrando acá en el verde, y si hay, porque puede haber, por supuesto, aspectos negativos, ¿qué tendríamos que poner acá en el rojo para poder cambiarlo? Porque es un llamado a la acción. Esto faltaría para mejorar y que pueda brindar todo lo que ustedes necesitan para este proyecto que ustedes siguen apostando. ¿Sí? Entonces, para poder trabajar juntos, porque todos nosotros somos una comunidad del camino. Entonces, ¿podría empezar por acá o empiezo por allá? Para allá. A ver, ¿qué elegiste? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? ¿Qué elegiste? Sí. En elío. ¿Qué elegiste? a nuestro conocimiento, a corregirla, a inspirarlo, a relacionarlo con todo lo que voy a visitar día a día a día a día a día. Para nosotros, el nexo que tenemos simbólicamente es el paraíso. Nuestra pequeña tarea es para la tarea de la escuela, para reacompañarlo. Muy bien, Gali. Gali, ¿y qué vos me dirías de aspecto positivo? Que vos ves muy positivo, que querés resaltarlo. Voy a decir, este es el momento de resaltar algo positivo. La relación que tienes con sus compañeros, con sus maestros, es como una extensión de la familia para ellos. Es una extensión, sí. Son los que van integrando día a día, con sus compañeros, los directivos, todo el mundo conoce el nombre de todos los chicos. Todo, tendrá como seguridad. Pero eso también es un logro de Rosalía. Porque yo he tenido, tengo un edad en tercero y ya, ahora tiene una docencia. Pero a veces, las personas que por ahí no saben manejar mucho el conflicto. Y a veces el conflicto se agranda y por pavada. Y yo este año no he tenido un conflicto. Y eso recuerda de una manera agradable los conflictos de años que hay en todos lados. Claro, porque los conflictos, como decís, está parada de años. Claro. Buenísimo. Y, Karina, algo que vos veas que tenemos que poder mejorar, que tendríamos que realizar fuertemente, algo negativo. Sería, no sé, si no hay, no hay. Buenísimo. Bueno, lo encontré. Todavía no lo encontré. Todavía no lo encontré. Pero que hay, Karina. Me da la alegría, entonces. Que podamos hacer. Ahora, porque no es que no hay tu expectativa. Gracias. ¡Un aplauso para ella! La próxima que es Laura. Laura, requítanos, ¿qué tomas? No, no, no. Bueno, te comento, Laura. No hay problema, Laura. No te preocupes. Estamos viendo las cosas más positivas que podríamos decir de este tiempo y las negativas que tendríamos que revisar para cambiarlas para que el proyecto siga haciendo lo que ustedes esperan que le realicen, ¿no? Para la institución somos todos, ¿sí? Entonces, nos gustaría escucharte, Laura. ¿Qué cosas positivas vos viste en todo este año? Bueno, así cuando te regaló más este año, ya que ella viene contenta en la escuela, en el mar. El tema de los contenidos, los proyectos, los que nos encantan, que está feliz. Yo la veo muy contenta, porque también con sus compañeros, o sea, en la legislación de la policía, y los mayores nos parecen. Pero es bueno que esta relación que ella tiene, la relación con todos los amigos, o sea, no sé si por ahí vivieron el año pasado, porque... Y lo seguro que favoreció. Pero realmente, o sea, bien, bien. Yo la veo muy contenta. Entonces, ¿por qué? Sí. Todos. Sí. Todos fueron un montón de distintas. Y bueno, y los contenidos, o sea, el tema de que ellos se conviven. Sí. Tuvieron que desplegar, que estén hechos a que ellos se involucren, es decir, estar ahí atrás de los padres, sino que quieran tener autonomía. Tener autonomía. Sí. Muchísimo. Buenísimo. ¿Y algo negativo que vos digas, bueno, esto sería bueno regresar y poder cambiarlo para que la institución pueda brindar estas expectativas y cubrirla? Algo, fíjate acá, se ha analizado. Y en el caso de Siana, por ejemplo, los chicos les contestó mucho. Sí. No, sí, eso estuvimos hablando. Sí. yo vení poco a la mañana, pero ahí estuve un poco más alejada del tema y luego tú no hablabas así. Sí. Como que estás de lejos, pero yo sentí mucho ese tema. Y es como que, claro, venían todos juntos, y que se fue y... Sí. Pero hace que pase eso, como que sí. No sé si ese tema sería... Sí, esta es la intervención, es más oportuna para ver cómo podríamos hacer. De hecho, yo le puedo decir que se ha trabajado, tanto desde la dirección, acá, desde el grupo. Bueno, después decidieron lo que decidieron. No, pero bueno, está todo bien. Eso es. ¿Quién se va a tocar? ¿Todo? Eso que de la vez. Así que, eso nada más, pero bueno, muchas gracias a la lección. Aunque se vayan, yo les voy a decir cuál era mi objeto, porque si no... ¡Qué bueno! Mi objeto es esta rosa. Es una flor, una rosa. Ustedes, no sé si conocen el cuento del Principito. El cuento del Principito, ya terminamos, ya lo dejo, habla justamente de la relación del Principito con su rosa. y yo tengo 18 rosas acá, 18 flores. Y el tiempo que yo le dediqué a cada una de esas flores, le sigo repitando, las hace importante para cada una de esas, las hace importante. Entonces, yo brevemente voy a ver si puedo compartir con nosotros. El Principito y la Rosa. Pero sucedió que el Principito, habiendo atravesado arenas, rocas y nieve, descubrió finalmente un camino. Y los caminos llevan siempre a la morada de los hombres. Buenos días, dijo. Éramos a ti, cuajado de rosas. Buenos días, dijeron las rosas. El Principito las miró. ¿Todas se parecían tanto a su flor? ¿Quiénes son ustedes? Le preguntó. ¿Es tu perfecto? Es tu perfecto. Se la fue la rosa. Solo las rosas, respondieron estas. ¡Ah! exclamó el Principito. Y se sintió muy desgraciado. Su flor le había dicho que era la única de su especie en todo el universo. Y ahora tenía, ante sus ojos, más de 5.000, todas semejantes, en un solo jardín. Y luego continuó en el cierre. Me creía rico, con una flor única y resulta que no tengo más que una más ordinaria. Entonces, apareció el zorro. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortelmente el Principito. ¿Quién eres tú? preguntó el Principito. ¡Qué bonito eres! Soy un zorro, dijo el zorro. Ven a jugar conmigo, le propuso el Principito. ¿Toy tan triste? No puedo jugar contigo, dijo el zorro. No estoy domesticado. ¿Qué significa domesticar? Es una cosa ya mirada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¡Crear vínculos! Efectivamente, verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí. Y no voy para... y no serán a ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces te traigo necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo. Yo seré para ti único en el mundo. Comienzo a comprender, dijo el principito. Hay una flor. Creo que ella me ha domesticado. Vete a ver las rosas, comprenderás que la tuya es única en el mundo. Volverás a decirme adiós y yo te regalaré un secreto. El principito se fue a ver las rosas a las que dijo. No son nada ni en nada se parecen a mi rosa. Nadie las ha domesticado ni ustedes han domesticado a nadie. Son como el zorro era antes que en nada se diferenciaba de otros 100.000 zorros. Pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. La rosa se sentía molesta oyendo el principito que continuó diciéndoles son muy bellas pero están vacías y nadie daría la vida por ustedes. Cualquiera que las vea podrá creer indudablemente que mi rosa es igual que cualquiera de ustedes. Pero ella se sabe más importante que todas. ¿Sí? Porque yo la he regado porque ha sido a ella a la que coagulé con el panal porque yo le maté los gusanos salvo dos. tres que se hicieron mariposas y es ella a la que yo he oído quejarse alabarse y algunas veces hasta callarse porque es mi rosa en fin y volvió con el sol. Adiós dijo el sol. He aquí mi secreto que no puede ser más simple no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos. Repite el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella. Repite el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad que fue el sol pero tú debes olvidar no olvidarlo no debes olvidarlo. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. El principito de la antena es el tiempo. Eso es lo que yo he visto decir cuando cada uno de sus hijos es el tiempo que te ha gustado. Lo sentimos. Ay, gracias. Muy amable Gracias.